Te extraño mucho mi amor Y me haces falta No tengo a quien acariciar Si no es a ti El tiempo lejos de ti Me hizo adorarte Ni yo mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Que el amor es muy lindo Y muy puro Que tienes faltas Mi vida sería un martirio sin ti Me hiciste saber Que el amor es muy lindo Y muy puro Que si me faltas Mi vida sería un martirio sin ti Que el amor es muy lindo Me hiciste saber Que el amor es muy lindo Gracias por ver el video.